Como todos los fines de semana, desde el Banco de Corrientes se anuncian promociones y beneficios para sus clientes. Para este mes de abril, en esta oportunidad vamos a dialogar un poco con los jubilados nacionales que cobran su jubilación a través del Banco de Corrientes, ya que por una disposición del mes de marzo del ANSES, obligatoriamente van a cobrar su jubilación con acreditación en cuenta. Esto fue una disposición que sacó el ANSES, ya los jubilados nacionales no pueden seguir cobrando sus haberes por caja como lo venían haciendo y van a recibir una acreditación en una cuenta que ya se está abriendo en el banco para todos los jubilados que cobran a través de este banco y que van a empezar a ser citados por los medios para concurrir al banco a registrar su firma en la cuenta que se les abrió y a retirar su tarjeta de débito. A partir de allí no van a tener que hacer cola en el banco para cobrar su sueldo, lo van a poder cobrar en cualquier cajero automático y al tener acceso a una tarjeta de débito del banco van a poder empezar a disfrutar de los beneficios que el banco tiene para todos sus usuarios de tarjeta de débito. Recuerden que tenemos convenios con muchos comercios que tienen descuento por compra con tarjeta de débito y de la misma manera al ser clientes que cobran su jubilación a través del banco con acreditación en cuenta van a tener acceso a toda la gama de productos del banco. El contador tienen que esperar esta citación para acercarse al banco. Tienen que esperar esta citación porque el banco los va a llamar para hacer todos los trámites en una sola oportunidad, el retiro de la tarjeta y el registro de firma. Entonces, en la medida que van llegando las tarjetas de débito, se los va a ir citando por terminación de documento. Esta citación saldrá por todos los medios y ahí se les va a indicar a qué lugar del banco deben concurrir a hacer este trámite. Cuando llegue el momento de cobrar los saberes de abril, ¿lo harán por cajero automático? Lo harán con acreditación en una cuenta y ya van a tener su tarjeta habilitada para retirar por cualquier cajero automático de todo el país. Es importante que todo esto para el jubilado no tiene ningún costo. ¿Algo más que usted desea agregar a manera de cierre de esta nota? Decirle a los jubilados que estén atentos a la citación que va a hacer el banco y que a partir de esto van a poder acceder a una serie de beneficios como clientes del banco de corrientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!